En la jornada de hoy jueves 25 de agosto se registraron al menos unos 6 casos de denuncias de vecinos que recibieron llamados extorsivos. Como las veces anteriores, estas llamadas recibieron al teléfono fijo donde les dicen que se comunica un comisario manifestando que hubo un accidente y luego de unos minutos de conversación cambian el discurso y dicen que un familiar fue secuestrado. Ante esta situación se recomienda no brindar información personal, cortar la comunicación, contactarse rápidamente con la policía, mantener la calma ya que los delincuentes juegan con la desesperación de la gente, advertir a niños y ancianos para que estén atentos al atender el teléfono.